Bienvenido a 12 Minute Talks, donde compartimos información importante en un corto tiempo. Encuentre soluciones a temas cotidianos en 12 minutos o menos, aprendiendo de lo que se dedican otros dueños de negocios, emprendedores y expertos. Bienvenido a otro episodio de 12 Minute Talks, donde compartimos información importante en un corto tiempo. Hoy con nosotros tenemos a Ana Augusto, ella es una abogada para familias, todo relacionado sobre planear el futuro de las familias. ¿Cómo dices en español? Ayuda a las familias con testamentos, divorcios y cosas de ese estilo. Ana, gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Cómo no, esto es un tema muy importante, que creo que en la comunidad hispana muchas veces hay falta de información sobre cómo hacer estas cosas, cuándo se debería hacer, ¿verdad? Pero bueno, antes de entrar en eso, ¿por qué no nos cuentas un poquito de cómo entraste en este giro? Seguro que sí. Sí. Primero fui una maestra, así fue como empecé mi carrera en los Estados Unidos. Soy una inmigrante, llegué con 16 años, aprendí el inglés, fui a la escuela, o sea que soy el sueño americano. Y estoy muy orgullosa de eso, porque creo que uno puede reinventarse. Entonces, me reinventé después de siete años de ser maestra y fui a la escuela de leyes. En el 2005 me gradué y fui admitida como abogada. Cuando empecé, empecé trabajando para Day Legal Aid, ayudando a personas de bajos ingresos a poder hacer divorcios y casos de paternidad. Y entonces, eventualmente, cuando abrí mi propia oficina en el 2017, pues quise hacer lo mismo, ayudar a nuestra comunidad. Porque como fue así como empecé siendo maestra, en ese entonces ayudaba a los niños, pero ahora es a los padres. Tanto a relaciones que no funcionan, ayudarlas a cómo terminarlas, pero también a preparar el legado en un futuro para que entonces sus hijos estén bien y puedan tener la tranquilidad de saber que van a estar económicamente en una situación que les convenga. Claro, son cosas muy importantes que hace falta de un profesional para que ayude, ¿no? Y con el tema de la pandemia, hemos escuchado muchos de que las estadísticas del divorcio y demás han subido bastante, ¿verdad? Me imagino que tanto tiempo juntos crean ya más problemas más allá que ya existían, ¿no? Aquí muchas personas me dicen, porque me lo han comentado, los clientes míos me hablan de todo, ¿no? Bueno, yo he oído que yo no puedo ir y divorciar en la corte. ¿Alguien debería, cuando alguien pudiera divorciarse por sí solo y cuando hace falta de un profesional como usted para estos temas? Esa es una buena pregunta y tengo hasta un video que está en mi YouTube, o sea, que el que quiera lo puede ir a ver. Es importante saber que uno sí puede divorciarse solo y sin abogado. Ahora, ¿cuándo es eso algo que conviene? Generalmente es cuando no hay bienes de ningún tipo, cuando no hay niños en común y cuando es un matrimonio corto. Y lo digo porque entonces no han habido deudas que se han acumulado entre los dos y ni tampoco han habido bienes. Una vez que hayan bienes, una vez que haya, alguna de las dos personas quiera pedir, por ejemplo, a LeMoney, que sería la ayuda económica para la otra parte, ahí ya todo cambia porque hay que saber las leyes para entonces poder hacer los argumentos, para poder tener la evidencia. Y ahí ya es mucho más difícil. Hay una desventaja muy grande cuando uno no tiene un abogado porque en realidad los papeles están siendo llenados sin saber qué o cómo, qué es lo que puedo pedir. Y hay veces donde legalmente, cuando ya está puesto, no puede haber ese cambio. Y la corte sí vende los paquetes para que una persona lo pueda llenar. Y hay personas que le ayudan a asegurarse que esté completado, pero ellos no pueden dar ningún tipo de ayuda legal porque no son abogados y no hay ese contrato que tengan el deber de proteger el derecho de esa persona. O sea que hay que tener mucho cuidado. De lo contrario, siempre recomiendo consultar con un abogado de divorcio que tenga la experiencia para que pueda asesorarlo legalmente correctamente. Claro, eso es muy importante. Muchas veces las personas seguían por lo que hizo su amiga o amigo, el primo, ¿verdad? Y a lo mejor eso le funcionó a esa persona, pero cada caso es diferente, ¿no? Y bueno, Ana, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre los testamentos? Porque muchas personas tienen una información errónea también sobre cuándo hacer un testamento, por qué hacerlo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito más sobre cómo eso puede proteger el legado financiero de una familia? Es como tú lo dices y hay muchas veces donde tengo clientes que me vienen a consultar que quieren un testamento y generalmente cuando les pregunto qué es lo que les motiva es porque han tenido una pérdida cercana y ahí es donde se dieron cuenta lo importante que es de tener un testamento y de tener el legado ya planeado. En nuestras comunidades, tanto la hispana como la portuguesa y la brasilera, tenemos ese recelo. Pensamos que el hablar de cuando ya no estemos acá quiere decir que como que vamos a acelerar ese corto tiempo que tenemos porque en realidad no importa cuánto dinero uno tenga, lo más importante que tenemos es el tiempo con nuestras familias y los seres que queremos. Pero el planear ese legado en realidad lo que hace es quitarle a uno ese estrés, esa preocupación de qué va a pasar con ellos cuando yo no esté. Cuando hablo con esa persona que es la que generalmente es la entrada más grande en esta casa, mantiene la casa, ya sea el hombre o la mujer, lo que ellos quieren es saber que el esposo, la esposa, los niños van a estar bien. Pero no solamente son los bienes, además de los bienes es que uno van a tomar las decisiones sobre la persona porque a veces uno no está bien y no tiene decisiones sobre su salud. ¿Quién va a ser esa persona? Y lo otro es los niños. ¿Qué pasa si ambos padres fallecen en un accidente? Y uno no quiere pensar en eso, pero como abogada mi trabajo es preparar y tener alguna manera de proteger a lo que más quieren esos clientes y son sus hijos. Entonces hay que tener a alguien que pueda ser el que vaya a cuidarlo a los hijos cuando uno ya no está. Hay que planear. No se puede dejar eso al aire porque entonces va a ser el estado de la Florida el que va a decidir a quiénes van a ir los bienes, que a veces no es como uno quiere, especialmente cuando hay más de un matrimonio y hay niños que han nacido del primer matrimonio y del segundo. Hay que resolver ese conflicto. No se deben dejar esos dolores de cabeza para esos hijos. Aunque sean adultos, nadie quiere lidiar con ese problema. Puede hasta destruir esa familia. Claro que sí. Y es lo que yo siempre digo, que uno tiene que ser responsable por su propia vida. En todo aspecto, ¿no? Si uno dice querer la familia, bueno, también es preparar para las cosas que uno no sabe que puedan suceder, ¿verdad? Como dices tú, preparar es muy importante. No esperar a último minuto que ya después no se puedan hacer las cosas. Es como en el seguro de vida, por ejemplo, personas que ya con diagnósticos de cosas serias, es muy tarde muchas veces para hacer lo que ellos quisieran hacer, ¿no? Pues bueno, ha nacido información muy importante. ¿Qué te hace a ti diferente de otros abogados que practican lo mismo? Mi bufete es un bufete pequeño y es intencional el que sea de pequeño. No queremos un volumen. Es algo que nosotros lo que queremos es dar buena calidad de servicio. Poder sentarnos con el cliente, que el cliente sepa quiénes somos. Poder darles información y poder planear lo que ellos quieren hacer. Ya sea que es para preparar el legado o si es un divorcio o una paternidad. Y poder darle la ayuda a través de un equipo. Entonces tenemos psicólogos que están disponibles y que pueden ayudar, ya sea que los niños necesiten terapia o sea la persona la que necesite romper con esa... No trauma, ¿cómo sería otra palabra que no fuese tan fuerte como trauma? Y hay veces donde es romper con esas barreras que tenemos. Porque hemos tenido esas dificultades como pareja. Y dejar atrás ese divorcio es difícil. Entonces hay que empezar a planear cuál va a ser el próximo paso. Porque el divorcio es solamente el principio de una nueva vida. Entonces hay que prepararse no solamente con la idea de cómo romper con esas barreras, pero empezar a planear cuál es la próxima etapa. Porque ya todo va a cambiar. Vamos a tener que reconstruir nuestras vidas, buscar nuevos amigos. Ese proceso nosotros podemos ayudar tanto a los hombres como a las mujeres que están buscando ese proceso a tener más poder sobre sus propias vidas y poder tomar decisiones. Porque muchas veces, lamentándolo mucho, ha habido una persona que es la que tomó las riendas de nuestras vidas. Y a veces el querer tanto a esa persona como que dejamos de ser quienes somos y se la entregamos a la otra persona. Una de las cosas que nosotros hacemos es empezar a hablar de qué es lo que mi clienta quiere o mi cliente quiere que pase con su vida. Para poder entonces ayudarlos a que logren ese, lo que sea, prioridad que tengan en su vida. Claro, son temas muy importantes. Y tengo entendido que tú también los ayudas un poco en esa parte de la motivación. Correcto. Es algo que hay que estar consciente de las barreras que uno puede tener. De poder anticiparse a los problemas que puedan ocurrir. Esa es una buena manera de eliminar y tener control sobre qué tan difícil se va a convertir ese divorcio. Porque si lo que vamos a hacer es tratar de siempre atacar al otro lado, nos vamos a olvidar de qué es lo que nosotros queremos. Y entonces, si la prioridad que uno tiene es diferente a la prioridad que la otra pareja tiene, tenemos que ser conscientes de eso y lo que yo hago es eso, es guiar a mi cliente a que podamos mantener control sobre lo que es la pelea. Porque en realidad, mis clientes, y eso es algo que es muy importante y lo hablamos al inicio de nuestra relación, es cuáles son las prioridades. Y mis clientes, la prioridad es mantener el control de sus vidas y el poder proteger a sus hijos y a sus bienes. Y entonces, ese es el enfoque. Y nos mantenemos controlados y no vamos a actuar de una manera que vaya a causar indirectamente, porque nadie quiere destruir su propio caso. Pero hay veces donde si no hay control y si el profesional no puede tener control sobre el cliente, puede pasar. Eso es algo que nosotros limitamos. Claro, claro. Sí, que delegren en ti eso. Eso es verdad que es muy importante. Exacto. Y eso es lo que pasa. Cuando a mí me contratan, ese dolor de cabeza pasa a ser mío y soy yo la que voy a preocuparme por controlarlo. Ellos lo único que tienen que hacer es cuidar de sus hijos, ir al trabajo y tratar de no estresarse. Más bien es cuidarse a sí mismo para que puedan tener esa tranquilidad. Claro que sí. Y bueno, Ana, ¿cómo alguien se pudiera comunicar contigo para más información? Pueden llamar a mi oficina al 305-507-7655 y llamando pueden entonces sacar una cita. Si mencionan este programa, pues pueden tener una consulta sin tener costo alguno. Y lo podemos hacer por las próximas dos semanas. Perfecto. Como siempre, tendré abajo la información directa para que puedan comunicarse con Ana y obtener esa información para, como digo yo, tomar una decisión informada, que es lo más importante. Me quería introducir para los que no me conocen. Mi nombre es Lorena Tomassini. Soy la dueña de Mom Life and Health Insurance Agency, donde junto con mi mamá ayudamos a familias y dueños de negocios con sus necesidades sobre protección financiera. Ana, ha sido un gusto tenerte hoy en el programa. ¿Quisieras añadir algo más? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Creo que estás dándole un valor muy grande a nuestra comunidad al traerles esta información que a veces les es muy difícil encontrar por sus propias manos. Pero gracias y cualquier persona que tenga alguna pregunta pueden llamar a nuestra oficina. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias por escuchar a este podcast y espero que escuche el próximo episodio. Yo soy Lorena Tomassini y se puede comunicar conmigo vía email live.malmins.com Tenga un día exitoso.